...al celebrar los 51 años de la existencia, marcada por la noble tarea de exaltar, de infundir y mantener vivas las tradiciones culturales del Paraguay para todos los compatriotas residentes fuera de la patria. Creando nuestro pedacito de patria en la ciudad de Nueva York y alrededores, hoy nos juntamos a celebrarlos de manera jubilosa, con el orgullo de ser paraguayos y con el compromiso de que las presentes y futuras generaciones que vendrán puedan seguir difundiendo y honrando nuestra herencia guaraní. Aguillé, muchísimas gracias a todos por estar esta noche con nosotros. El linda, por favor, al escenario. Un segundito, quien se está acercando. Buenas noches. es una sorpresa la verdad que esto yo no esperaba Diana me dijo venite linda y la verdad que no no creí que me esperaba esto muchísimas gracias y gracias a ustedes realmente me dedico a la comunidad de todo Estados Unidos y en este gran segundo de la cultura de mis vecinos nuevamente gracias siempre estamos responsables gracias